Estamos con Carlos Morandé de Troncos Intermedia y Marcelo Weber, estrella invitada. Carlos, ¿qué se sintió hoy día en la cancha, esta gran victoria en el Superclásico Intermedia? Bueno, fue sensaciones encontradas. Por un lado se ganó en Intermedia, por otro se perdió en el primer equipo, que en el fondo es el representativo del club. Lo importante es que se vivió una jornada espectacular de rango. O sea, yo tengo que destacar a las dos barras, aparte del partidazo que se mandaron a ambos equipos, peleados hasta el final, pero las dos barras creo que son un ejemplo de convivencia. Me parece que hoy día el tema lórico fue fundamental en lo que pasó en la cancha. Dos equipos que en teoría se odian a muerte, viven en la misma ciudad, cada uno lucha por lo que quiere, pero el tema de que los pateadores, primera vez que veo que en una cancha, como está el rugby hoy en día, nadie habló nada, nadie dijo nada, ninguna pifia, ninguna de las dos barras, un respeto, pero a todos, a los jugadores, así que felicitar a ambos equipos en ese aspecto y a su hincha. En la parte de rugby, bueno, las cosas se han hecho bien, hay un segundo equipo muy potente, con gente muy joven, hay una mezcolanza también, habemos un par de personas un poquito mayores, por no decir viejas, o abusados, como se dice. Así que no, 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 rica experiencia, jugar con gente que a muchos de ellos los entrené, yo ya tengo cuarenta y tantos años, así que estamos quemando los últimos cartuchos, pero es un agrado la oportunidad que me dio Filipe, de estar con los chiquillos, de hacer familia, y yo creo que eso es lo importante, nosotros estamos quemando tapa, a lo mejor en este aspecto lo estamos quemando muy rápido, porque llegamos a una semifinal de una, sufría, pero llegamos, pero me parece que este equipo va para arriba, hay un recambio generacional importante, hay gente muy buena y lo importante es que seguimos siendo una familia, y eso es lo que se recalca hoy día, se puede ganar o perder en la vida, pero hay que disfrutarlo y hay que hacerlo con la gente que uno quiere, en este caso es la gente de tronco, así que un agrado volver a la cancha, sobre todo a ponerme la camiseta de tronco, jugar con los chiquillos del segundo equipo, jugar con los chiquillos del primer equipo, que ya es harto, vale, es que tiene uno estar citado en primer equipo, así que no, bien, súper bien. Aprovechamos de invitarlos a todos al SEDEN de Rapa Nui, que comienza el día 22 de noviembre, tenemos hasta el minuto 10 equipos, son cuatro equipos taikianos, así que los invitamos, va, que me acuerde, Papete, de Tahiti, va con dos equipos, bueno, me acuerdo de los de Papete, pero del sur va a Puerto Montt, va a Uro de Osorno, va un equipo que es Haka 7, y así muchos otros compañeros que quieren ir a mostrarlo a la Rapa Nui, así que los invitamos a todos, los pasajes están baratos, se pueden canjear también por puntos, así que invitado a todo el mundo al SEDEN de Rapa Nui, que Matt Kroenig va a hacer ahí su trabajo y nos va a seguir también a Tahiti, así que el equipo Rapa Nui se está preparando muy bien para ese torneo, que es desde el 22 de noviembre hasta el 25 de noviembre, y después Matt Kroenig se va volando y se va con nosotros a Tahiti a ver a la gente de Isla de Pascua, así que un saludo al rugby de Isla de Pascua, y también a toda la gente que vino a ver este clásico, y vuelvo a decirlo, me parece que el tema valórico aquí fue superior al tema del juego, lo que se dio hoy en la cancha fue una sana convivencia, un respeto y una pureza de rugby, una lealtad de rugby que muy pocas veces yo había visto, me da gusto seguir jugando con gente así, y me gusta como lo están haciendo los dos clubes, especialmente Tronco, pero también felicitaron yo, porque independiente que nosotros hubiésemos perdido, ellos llegaron a una semifinal, y todo lo que sea regiones es bueno, eso nos hace bien a todos, así que saludos y sigan viendo Matt Kroenig. Muchas gracias por tu tiempo Carlos. No, no, no.